A continuación va a denunciar la entrega de diplomas de las niñas y niños de la Casa de la Brecena. Hugo Alonso Lopardían, Naomi Benítez Bultén. A continuación va a denunciar la entrega de diplomas de las niñas y niños de la Casa de la Brecena. A continuación va a denunciar la entrega de diplomas de las niñas y niños de la Casa de la Brecena. A continuación va a denunciar la entrega de las niñas y niños de la Casa de la Brecena. María Fernández Díaz, Pablo Manuel Fernández Fernández. A continuación va a denunciar la entrega de la Casa de la Brecena. Universidad Fernández Puerta, David García Grapella. Candela Juremis Montero Juremis López Fernández 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 Juremis Valenci Nayara Rubio Scaloni Juremis López Fernández 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 Juremis López Fernández